¿La tele nos extraña? Nos están ofreciendo hacer televisión. Un noticiero no haría más ni mamada en esta Argentina complicada que estamos viviendo. Realmente me parece que el periodismo hoy es partidista. Yo no soy K, pero no soy antica. Soy argentina. Soy periodista y quiero lo mejor para mi país. Quien lo haga, el que sea.